y que tal chico tu ficando con olefe y bueno el dia de hoy les vengo a avisar unas cositas un par de cositas asi muy rapidas sobre un evento que voy a hacer yo con mis suscriptores ok y unos amigos asi que bueno les voy a comentar muy rapidamente de que va y como van a poder participar y que tienen que hacer no bueno numero uno ya hay unos cuantos participantes ok que en el video de uah se que subia hace nada puse en la descripcion que bueno que que tengan que dar una meta de likes y los que quieran participar pues lo pusieran y tal y bueno pues ya hay dos personas de los comentarios osea que ya somos 5 no porque va a jugar Sergio y otro amigo mio asi que bueno antes que nada ustedes veran si invitan a sus amigos solo les digo que los teams ok son aleatorios ok osea que no significa que yo estoy con Sergio o con mi otro amigo pero si tenemos suerte pues nos va a tocar a los dos en el mismo equipo no si tenemos suerte nos va a tocar a alguien bueno en nuestro equipo no de que es el evento de uah se que es uah se ultra hardcore ultra hardcore perdon ee bueno porque no se va mas o menos es es un survival pero en vez de que yo que se cuando te caes ee no regeneras vida no osea si te quitas un corazon hasta que no te comas una manzana no vas a regenerar vida no asi que bueno ee hay un par de cosas bloqueadas ok bloqueadas no sino que ee no estan permitidas ok osea si hacen estas cosas simplemente se hara barra kill al jugador se pondra lo pondre en modo espectador ella osea hasta ahi queda ok que son las reglas numero uno no se pueden hacer pociones de fuerza ok estan escuchando bien de fuerza ni de veneno ok no pueden hacer pociones de fuerza ni de veneno ee segundo ee no estan permitido hacerse manzanas chetas manzana de bloque ok para que no entienda o de notch como le quieran decir ok no se pueden hacer con bloque ok si las hacen con oro normal no osea si la hacen la normalita no ee y creo que no es mucho mas ee si otra cosa no se pueden usar texture packs ee que te permitan ver ores ok porque apenas que si haces eso se les expulsa automaticamente ok no osea te sacare yo y no volveras a entrar ok al hc asi tengas mil veinte mil ochocientas cosas de diamante que si que lo dije mal que soy tonto pero bueno ok simplemente es eso y pues creo que no es asi mucho mas nada de hacks ok supongo que nadie se pondra de tonto usar hacks ni nada de eso y ya ok seran 8 personas equipos de 4 si equipos de 4 y serán de a 2 personas en cada equipo ok esperemos que todos tengan suerte y antes que nada dejar su skype aqui en la descripcion ok dejan su skype porque el dia que se haga el evento lo voy a llamar a skype ok vamos a estar todos y pues les voy a preguntar a cada uno quien es el que mas medo te da que piensas piensas que vas a ganar etc etc no asi que bueno meta de 15 likes ok eran 20 pero va a dejar a 15 ok 15 likes y comenzamos el evento ok una de las cosas que van a necesitar de jamach ok porque se los digo asi no voy a comprar un host para un dia ok se que hay host gratis si lo se se que hay servidores de host gratis pero van pésimo sinceramente prefiero ehh claro una red jamach y que todos entren no si yo se como se hace etc etc simplemente me avisan por skype oye como es la esta de jamach y pim pam pum y se conectan ok no hay mucho mas chicos espero que les haya gustado el video espero que le den like comenten pongan ehh yo participo y su skype asi que nos vemos en la proxima salito a todos adios adios adios